¿Por qué no has vuelto al colegio? No me haces mucha falta No soy el mismo en recreo Nada me entusiasma ¿Por qué no me dijiste Que te ibas de la ciudad? Ay, le haces caso a tu padre No tiene que trasladar ¿Y yo con quién me quedo Si no vas a regresar? Ay, ya no tendré consuelo Si no te vuelvo a mirar Llévame la mochila del colegio No me dejes Es muy difícil en clase Volverme a concentrar ¿A quién le tiro un papelito Y que se entere Que alguien te ama de verdad? ¿Quién me va a ayudar con los trabajos, las tareas? Yo que soy tan malo para pronunciar en clase ¿Quién se va a reír de mi locura, mi estorpeza? No todo lo veas, es que, aunque te vayas muy lejos No te olvides de mi nombre Que si tú quieres nos vemos De nuevo en las vacaciones Llévame la mochila del colegio No me dejes Es muy difícil en clase Volverme a concentrar No hay que le tiro un papelito Y que se entere Que alguien te ama de verdad ¿Quién me va a ayudar con los trabajos, las tareas? Yo que soy tan malo para pronunciar en clase ¿Quién se va a reír de mi locura, mi estorpeza? No todo lo veas, es que, aunque te vayas muy lejos Por favor. ¿Pondes un profundo? Haca el eclipse